La F y la L Hace rato que yo te ando buscando, no Dice que estás soltera y que no quieres novio, no Entonces yo te veo con tu amiga Tomo una botella de tequila Quiere bailar sola y tranquila Ahora quiere disfrutar la vida Baila, baila porque estás soltera Pide otro trago, todo lo que quieras Yo sé que no te vas con cualquiera Disfrutemos de esta noche que es pasajera Baila, baila porque estás soltera Pide otro trago, todo lo que quieras Yo sé que no te vas con cualquiera Disfrutemos de esta noche que es pasajera Yo sé que tener también me cuesta Sabe lo que quiere y se da cuenta Tiene cara de santa y no le importa nada Tiene dos botellas arriba y no le digan nada Deja que te invite un pago Sé lo que hago, te quiero pa' mí Tanto que nada vengo deseando Estoy desesperado, no me provoque así Dímelo, no sé si te parece que nos vamos a otra parte Donde nadie nos molesta y yo pueda tocar tu parte Yo no vi un caso aparte así que ya no pienso en él Prendeme otro filo de camino al motel Baila, baila porque estás soltera Pide otro trago, todo lo que quieras Yo sé que no te vas con cualquiera Disfrutemos de esta noche que es pasajera Ya está amaneciendo y tengo que llevarte una noche inolvidable No fue fácil conquistar Cuando quieras repetimos la ocasión Espero me recuerde mami con esta canción He tratado con elegancia Me ha quedado su fragancia Baby, ahora te pienso todo el día Y aunque tú estés sola, tú eres mía Haces lo que quieres Ella está soltera Baila, baila porque estás soltera Pide otro trago, todo lo que quieras Yo sé que no te vas con cualquiera Disfrutemos de esta noche que es pasajera Baila, baila porque estás soltera Pide otro trago, todo lo que quieras Yo sé que no te vas con cualquiera Disfrutemos de esta noche que es pasajera Baila, baila porque estás soltera Pide otro trago, todo lo que quieras Yo sé que no te vas con cualquiera Disfrutemos de esta noche que es pasajera Pide otro trago, todo lo que quieras Pide otro trago, todo lo que quieras